¡Hola, hola! Bienvenidos a La Catacumba. Hoy tendremos una consulta médica muy especial con el Dr. Manuel Martínez Sellés, médico, cardiólogo, docente, escritor y presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Este doctor, defensor de la vida, nos hablará con objetividad sobre la vida, el sufrimiento, el aborto, la eutanasia, la fe, y además conoceremos al Manuel más solidario. Y recordad, este formato es posible gracias a vosotros, que con vuestras donaciones permitís a la Fundación Infinito Más Uno crear estos contenidos. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir. ¡Que comience el programa! Mi abuela decía muchas frases sabias, muchas. Pero hoy en concreto me acuerdo de esta. Quien sabe, sabe. Y quien no, opina. Bueno, yo voy a confesar públicamente. Yo, de ciencia, no tengo ni idea. No sé cómo pude aprobar el bachillerato, las asignaturas de matemáticas, química, física, biología... Entonces, como hoy quiero hablar de ciencia, he invitado a La Catacumba a un científico, a uno que no opina, sino que sabe. Él es Manuel Martínez Sellés. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tú, además de ser médico, cardiólogo, eres docente, eres catedrático, has escrito cientos de artículos científicos y presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. ¿Hasta ahí todo correcto? Sí, gracias. A mí me parece que la ciencia y la medicina ahora ya nos salpican a todos hasta en el vocabulario. Ahora todos estamos familiarizados con términos como virus, antivirus, pandemia... Pero mi preocupación es, la política también está hablando mucho de ciencia. Entonces, mi primera pregunta, así, directa. Cuando los legisladores legislan y hablan sobre ciencia y toman decisiones, ¿tú detectas alguna vez que están opinando y que no han ido a las fuentes del saber? Desde luego que, lamentablemente, y cada vez con más frecuencia, se está legislando no solo contra el sentido común, sino también contra el conocimiento científico. Lógicamente, si yo voy a hacer una legislación sobre la estructura de los edificios, pues lo suyo es consultar con los arquitectos, etcétera. Entonces, si voy a legislar sobre tratamientos médicos, pues lo suyo es consultar con la profesión médica. Y lamentablemente, eso no se está haciendo porque son leyes que llevan una carga ideológica importante y, como digo, pues se parte muchas veces del principio de que no existe una verdad. Bueno, ya no solo es que no existe una verdad, que no hay que buscar una verdad. Yo te voy a contar una experiencia que viví surrealista en una universidad en Los Ángeles. Yo estudié en Los Ángeles el año 89 y se me ocurrió decir en una clase una auténtica herejía. Dije que existía la verdad. Bueno, se acabó la clase y la profesora me llevó al despacho y me señaló la pared y me dijo, ¿de qué color es la pared? Y yo le dije, pues yo la veo blanca. Y me dijo, pues yo la veo verde. Entonces yo le dije, pues o es blanca o es verde o los dos tenemos un problema de visión y tiene un solo color. Y me dijo, no, 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 tú la ves blanca, yo la veo verde. No vamos a discutir cómo hemos llegado a este punto de cuestionar la existencia de verdades, incluso de negar ahora lo que diga la ciencia. Bueno, yo creo que por un lado sí es cierto que percibimos realidades distintas. Ahora, el fundamento de la ciencia precisamente es la búsqueda de la verdad. Partimos de una situación en la que todo es opinable. Cualquiera es capaz de opinar de cualquier tema y en la pandemia yo veía que se le preguntaba a jugadores de fútbol qué opinaban de las vacunas. No sé, o sea, al final ya no existe como el hecho de que haya una voz que tenga más peso porque tenga más información, etc. Puede ser que haya políticos gobernantes que tengan miedo a conocer la verdad científica y que por eso no interese preguntar al científico. No vaya a ser que mi opinión no sea avalada por alguien que sabe. Bueno, yo creo que eso es muy evidente y tenemos casos recientes en España en los que se ha legislado contra la opinión científica y profesional. Por poner un ejemplo que le suena a todo el mundo, la eutanasia que está condenada de forma muy clara y muy explícita por el código deontológico español porque la eutanasia va contra la esencia de la medicina, pues el gobierno tuvo una decisión de despenalizar la eutanasia en España y no quiso escuchar las voces contrarias que le estaban llegando de forma muy generalizada. Vamos a hablar de campos muy concretos que afectan a la ética, a la medicina, a la ciencia para un ciudadano de a pie como yo. Me refiero en primer lugar al aborto o lo voy a decir de otra forma, al comienzo de la vida. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Es opinable cuándo comienza la vida humana? Unos opinan que a partir de tal día, otros a partir de tal semana y otros que no somos humanos. O sea, ¿esto es un tema de debate opinable o esto se sabe? La vida humana empieza con la concepción. En el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide fecunde al óvulo, a partir de ese momento tenemos una célula con toda su información genética que a partir de ese momento se va a ir dividiendo y va a ir desarrollando una persona de forma continuada hasta la muerte de esa persona. Evidentemente que una célula o un embrión en estadios iniciales es muy distinto de un feto de seis meses, de un recién nacido, pero un recién nacido también es muy distinto de un niño de 10 años, de un adulto de 30 o de un anciano de 90. Es decir, a partir del momento de la fecundación va a haber una serie de cambios, cambios que, por cierto, son muy rápidos. Es decir, hoy en día sabemos, yo que soy cardiólogo, pues que a partir de los 16 días de la fecundación ya tenemos un primer latido cardíaco. De los 16 días, cuando muchas mujeres ni siquiera todavía sospechan que están embarazadas. Además, en Europa, desde el año 2011, este hecho está reconocido legalmente. Lo que sucedió en el año 2011 es que hubo una empresa alemana que quería patentar embriones y al final, pues curiosamente, una ONG, es decir, nada, diría yo, sospechosa, que fue Greenpeace, pues empezó una batalla legal pues diciendo que me convivás a patentar personas, que no puedes patentar un embrión que es un ser humano. Y la empresa decía, no, no, esto es un masivo de células, eso no es un ser humano. Y esto fue subiendo. Inicialmente, el Tribunal de Patentes Alemán sí aceptó esa patente y, bueno, al final llegó al Tribunal Europeo de Justicia. En el 2011, el Tribunal Europeo de Justicia en una sentencia dictamina que también, desde el punto de vista legal de la vida humana, empieza con la concepción. Lamentablemente, en la mayoría de los países en Europa se permite el aborto, aunque no se le llama así, porque aborto suena que estás haciendo algo mal, por lo cual, pues, se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Un término que es triplemente erróneo, porque interrupción es algo que va a seguir, aquí lamentablemente no sigue. Voluntaria, sabemos que la mayoría de madres que abortan, pues, van coaccionadas y del embarazo, como si fuese la digestión o un proceso fisiológico de que se va a interrumpir y no matar a un ser humano. Ya no es necesario dar información a las mujeres que van a abortar sobre las alternativas que tienen. Una mujer que va a abortar, pues, los abortos tienen un coste, se hacen mayoritariamente en centros privados, pero que están concertados. Todos nosotros pagamos ese coste con nuestros impuestos. O sea, que la sociedad facilita abortar respecto a seguir adelante con el embarazo en estas mujeres que muchas veces viven situaciones de dificultad. Yo creo que ahí también tenemos que hacer un esfuerzo de transmitir lo que es la realidad intrauterina de la vida humana. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos avances tecnológicos que nos permiten ver todo el desarrollo embrionario y fetal desde fases muy tempranas. Cosa que no sucedía hace 2.500 años cuando ya Hipócrates, en el juramento hipocrático, de forma muy clara, condenaba el aborto sin tener ni idea de qué es lo que estaba pasando, porque allí no había ecografías, no había nada. Pero él decía, bueno, acabar con una vida humana, que también él lo reconocía, pues, va contra la esencia de la medicina, con lo cual, en el juramento hipocrático, de hace 2.500 años, de 500 años antes de Cristo, se condena de forma clara y explícita el aborto. ¿Qué es lo que hace que lo que tú antes llamabas un amasijo de células sea vida humana? ¿Es el peso? O sea, quiero decir, por ejemplo, un bebé que pese tres kilos es menos humano que uno que pesa 80, es que tenga pelo, es la aparición de orejas. ¿Cuál es el punto en el que dices, esto ya es humano, esto ya no es un grano? Todos estos argumentos que a veces se dan son argumentos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque se pueden usar para descartar vidas humanas de forma intrauterina, pero también se pueden usar para descartar vidas humanas en la infancia o en adultos. El único antecedente moderno que existe de eutanasia despenalizada es el de la Alemania nazi. ¿Qué es lo que se decía en Alemania nazi? No, es que esta persona con esta discapacidad no es humana y además nos cuesta a la sociedad 60.000 marcos anuales, con lo cual es mejor acabar con ella. Con lo cual, si empezamos a decir, bueno, si es que si no piensa de forma adecuada o efectivamente si no tiene unas características físicas no lo consideramos un ser humano, esto se puede aplicar a la vida intrauterina pero también se puede aplicar una vez ha nacido el niño. Hay médicos y hay académicos que están defendiendo esto, el infanticidio de niños sanos simplemente porque a sus padres no les venga bien en ese momento el tener un hijo. Yo recuerdo cómo fue el debate público en España cuando se aprobó la ley del aborto. En ese debate era frecuente que apareciera el caso de la mujer que ya tiene muchos hijos y ha sido violada y además no tiene dinero y además el hijo viene enfermo y ella corre el peligro de su vida con lo cual era como decir claro, claro, claro que aborte claro que sí es un acto de bondad que aborte pero la realidad de años después del aborto me pregunto cuántas de las mujeres que han abortado responden a ese perfil que era el que estaba en el debate público no sé si es estamos hablando del 1% o del 1,99 no, no desde luego menos del 1% para que nos hagamos una idea la mayoría de abortos no tienen ninguna justificación médica ¿qué problema tenemos en España? ya tenemos a varios ginecólogos coordenados y además con penas y multas elevadas por lo que se ha llamado privar del derecho a abortar es decir por ejemplo nace un niño con síndrome de Down y entonces los padres de ese niño pues demandan al ginecólogos porque dicen oiga si usted me hubiese dicho que el niño venía con síndrome de Down lo hubiésemos abortado como no me dio ese diagnóstico pues ahora le demando judicialmente estoy conociendo también el caso contrario yo ya he conocido a varios niños o niñas muy guapos muy guapas y muy sanos a cuyos padres les dijeron tiene que abortar porque seguramente o posiblemente ni siquiera seguramente porque posiblemente su hijo nazca enfermo cuando nace sano no hay posibilidad de decir oiga usted usted casi casi mata a mi hijo casi mata a mi hijo Juan Manuel como ha sucedido esto hay muchos ginecólogos que ante la duda pues le dicen a los padres oiga es posible que el niño tenga algún tipo de malformación ¿de acuerdo? y con esa información muchos padres están decidiendo aborto ¿de acuerdo? están decidiendo abortar y luego no se está haciendo un estudio de esos abortos un estudio anatomopatológico para ver si de verdad existía una cromosomopatía o una malformación se están abortando niños con alteraciones que son fácilmente tratables o sea niños que vienen yo que sé con una espina bífida con enfermedades que yo diría que son menores que se pueden solucionar con intervenciones sencillas se están abortando y es verdad que también tengo la experiencia de matrimonios que ante esta situación pues han contactado conmigo han venido a mi hospital finalmente han seguido seguir adelante con el embarazo y en muchos casos han nacido niños completamente sanos pero cuántos niños que también eran sanos pues se habrán quedado por el camino es posible huir totalmente del sufrimiento es decir si el niño viene enfermo y eso te va a hacer sufrir elimina al niño si tu papá si tu mamá ya están mayores y eso te va a hacer sufrir elimínalo si resulta que tu cuerpo tal como es te va a hacer sufrir cámbialo si es una especie de carrera de obstáculos permanente de no quiero sufrir no quiero sufrir y para evitar el sufrimiento voy a hacer lo que sea no sé si es si es un poquito puede estar en el origen de esto no en no aceptar la realidad de que en la vida humana hay que afrontar el sufrimiento Juan Manuel yo diría un poquito más a ver es posible evitar todo el sufrimiento y también es deseable yo entiendo que la sociedad actual ve el sufrimiento como algo a evitar al cien por cien pero es que ya se ha dado un paso más allá entonces ya no es acabar con el sufrimiento lo que se hace es acabar con el que sufre o sea la eutanasia es tienes a alguien que está sufriendo entonces en vez de tratar este sufrimiento con cuidados paliativos pues lo que haces es acabas con la persona que está sufriendo tenemos a muchos pacientes que están sufriendo están sufriendo porque no reciben los cuidados paliativos adecuados y la única opción que se les está presentando es la eutanasia y a mí me preocupa mucho qué mensaje estamos dando como sociedad a nuestros ancianos a nuestros pacientes con enfermedades avanzadas etc. Es aberrante pensar que con el tiempo la eutanasia podría llegar a ser un derecho para un chico de 14 años que vaya al médico como hoy va una niña de 14 años a abortar sin que lo sepan sus padres y el chico le diga al médico quiero que me quiten la vida pero ¿por qué? porque sí porque no quiero vivir porque me hacen bullying en el colegio porque me han amenazado mis compañeros porque no soy feliz y que se pueda aplicar la eutanasia a ese chico como hoy se aplica el aborto a una niña de 14 años Pues quién sabe que no es de para el futuro yo lo que sí puedo decir nuestra ley es una ley particularmente agresiva la eutanasia se considera en España como muerte natural desde el punto de vista legal algo es un poco lo que comentábamos antes cómo se legisla contra el conocimiento científico algo que objetivamente no es muerte natural pues legalmente a todos los efectos se considera muerte natural por lo cual si te llaman del hospital y te dicen oye se ha muerto tu madre ¿de qué? de muerte natural eso ahora mismo puede significar algo completamente distinto de lo que significaba hace un par de años no solo eso nuestra ley menciona la palabra eutanasia muy poco muy poco en toda la ley de lo que se habla es de la prestación de ayuda a morir con lo cual ya la misma ley trata de confundir lo que es la eutanasia que es matar a un paciente como decía antes un paciente que está sufriendo trata de confundirlo con los cuidados paliativos que es paliar el sufrimiento que tiene el paciente entonces es paradójico que se permite y por otro lado tenemos la eutanasia despenalizada yo solamente he conocido dos casos de eutanasia cercanos en el primer caso la hija de la madre decía no sé si mató a mi madre porque la llevó al hospital que se había caído se había caído le hicieron los análisis y no se había roto nada pero alguien del hospital le dijo a esta mujer usted quiere que su madre sufra y dijo no por supuesto como voy a querer yo que mi madre sufra pues es que ya tiene una edad su madre podría volver a caerse ah pues no lo había pensado pero usted no quiere que sufra verdad no no yo no quiero que sufra bueno pues no se preocupe que le vamos a ayudar a no sufrir la metió en una habitación la madre decía cuando me voy a casa le dieron no sé qué sustancia hasta que hizo efecto y la madre hasta que murió le decía a su hija pero cuando voy a casa pero cuando voy a casa y esta mujer al día siguiente lo contaba desconcertada en otro caso en Barcelona una persona que está mayor esa es su enfermedad está mayor y le ofrecen desde el servicio público de asistencia médica ir a su casa y acabar con su sufrimiento dice pero si yo estoy bien estoy mayor pero nada más y a la familia les ofrecen la posibilidad de que como la madre está ya mayor no siga sufriendo la familia lo habla finalmente aprueban que la madre se vaya sin el consentimiento de la madre son los hijos los que han decidido que la madre deje de sufrir la verdad es que son dos casos asustadores no sé incluso si podríamos decir ilegales incluso con la ley actualmente vigente nosotros desde el colegio de médicos hemos hecho una campaña que se llama cuidados de principio a fin que básicamente lo que demandamos es que toda paciente reciba los cuidados que necesita si hacemos eso pues las peticiones de otomásia van a ser muy pocas pues claro cuando alguien pide una eutanasia muchas veces lo que están pidiendo es que le cuiden que le traten sus síntomas que estén pendientes de él que no le abandonen y lamentablemente pues muchas personas están pidiendo la eutanasia cuando no tienen sus necesidades cubiertas y es una pena pues que nuestra sociedad haya decidido apostar por esa vía ojalá pues en algún momento nos demos cuenta y la eutanasia vuelva a ser ilegal en España como es en toda Europa con la extracción del mayor al uso mira te voy a contar una historia bonita antes he hablado de mi abuela ahora te voy a hablar de mi suegra la madre de mi suegra es decir la abuela de mi mujer tuvo una caída y se golpeó la cabeza y quedó tetrapléjica a los setenta y pico años ¿no? durante ocho años mis suegros tuvieron que estar pendiente de ella las veinticuatro horas ellos cuentan que durante ocho años no durmieron una noche entera seguida porque había que limpiarla a veces cuando se hacían sus necesidades encima para darle un plato de sopa cosa que yo hice tardábamos a lo mejor dos horas para lavarla para mover los músculos para todo hacía falta mucho esfuerzo bueno a los ocho años falleció y yo le dije a mi suegra te quiero dar las gracias por el ejemplo de sacrificio que nos has dado y mi suegra me miró me dijo sacrificio ¿tú crees que para mí ha sido un sacrificio? ha sido lo mejor que he hecho en toda mi vida poder devolver a mi madre los cuidados que ella me ofreció a mí cuando yo era un bebé que no podía caminar sola no podía vestirme sola lavarme sola comer sola para mí ha sido un regalo de la vida poder cuidar a mi madre me parece una historia muy bonita esto va de catacumba a exit gente que ha salido de la zona de confort tú estás dando la batalla públicamente cualquiera que meta en google tu nombre sale ahí transparente cómo piensas cómo vives en qué crees sin miedo o alguna vez has tenido miedo de que si sigo hablando voy a tener problemas no vamos a ver yo creo que los mini problemas los asumes yo de verdad creo la esencia de la medicina nos tiene que llevar a buscar el bien para nuestros pacientes yo creo que un médico tiene que ser defensor de la vida como decía antes esto es algo que a veces a mí me dicen no es que usted defiende esto porque es cristiano y tal y digo esto viene el juramento hipocrático que es 500 años antes de cristo o sea yo creo que la defensa de la vida tiene que ser inherente a la medicina y también la defensa y la búsqueda de la verdad yo creo vamos que lo que he intentado siempre es dar un mensaje pues que permita a mis pacientes y a las familias de los pacientes pues que sean conscientes de lo que está pasando tú manifiestas abiertamente con mucha transparencia tu fe cristiana y eso hoy día hay quien quiere utilizarlo contra la ciencia ah es que como este es creyente su criterio no vale tanto desde el punto de vista científico como el que no tiene fe esto de donde surge esa especie de ataque a la religiosidad de los científicos bueno yo lo primero yo esto de la fe solo en el ámbito personal y eso nunca lo he entendido nunca lo he entendido yo creo que los que tenemos el don de la fe eso tiene que impregnar toda nuestra vida personal profesional a todos los niveles ahora bien fe y ciencia no están contrapuestas todo lo contrario de hecho hay muchos científicos que al ver la belleza de sus descubrimientos científicos se han convertido o sea que puedes llegar a la fe a través de la ciencia creo que en el caso de los cristianos y esto ya lo decía Benedicto XVI pues si hay una relación muy intrínseca entre razón y fe no es que tengamos que tener miedo hacer un análisis científico de las situaciones sino que bueno tenemos que saber que el tener este abordaje racional a la realidad pues nos puede incluso aproximar más a Dios bueno muchísimas gracias Manuel estaríamos aquí mucho tiempo hablando como me sucede con todos los invitados a la catacumba siempre se queda corto el tiempo para las muchas cosas bonitas y sabias que compartís gracias por esa valentía también en defender la ciencia no ya defender la fe defender la ciencia defender la verdad frente a los ataques de la mentira muchas gracias y nada a seguir con la verdad por delante gracias a vosotros hasta luego gracias Manuel por tu valentía de mostrar y defender siempre la verdad sin miedo alguno gracias por meterte en este lío y hablando de líos ¿conoces ya nuestro nuevo proyecto junto a Carlota Valenzuela? queremos producir una serie de líos que muestren el rostro más bonito y más comprometido de la iglesia hoy y tenemos 40 días para convertir este proyecto en realidad así podremos darla gratuitamente a todo el mundo puedes sumarte a este lío con tu donación pinchando en el link de la descripción o en la ventana que estás viendo a tu derecha gracias